Segunda manga, MX-1. Es muy fácil decirlo, pero es muy fácil estar detrás de estos grandes pilotos cuando vamos ahí con las camaritas. Yo lo presento aquí con mi camiseta de la Roma, la de cuando ganamos el campeonato de Italia, del fútbol. ¿Esto por qué? Pues porque el año que viene la Roma va a jugar contra la Almería. Bueno, en dos años, en Champions League. Vamos a estar en Champions League. Pues porque estaría. Ahora vamos a Motocross. MX-1, Alhama de Murcia, segunda manga. Esto es el principio del campeonato de España de Motocross 2007. Manga número 2, los pilotos listos. Javi, nos dijiste que los 5 segundos antes de salir el piloto está muy nervioso. ¿En el pre-park qué le pasa al piloto? ¿En el pre-park? Bueno, en el pre-park no pasa nada todavía. El piloto empieza a mentalizarse de que va a correr, pero realmente el momento tenso es el momento que llegas a la parrilla. En cuanto el piloto se sienta en la moto, es un momento de máxima concentración. Tener la vista fijada a lo mejor en final de recta y no mueve un músculo. Y ya cuando pones los motores en marcha, empieza a subirte la adrenalina y las pulsaciones. Buena salida para Manu Rivas. Lo habéis visto pasar el piloto del Team Almeriense, Team 6 Motor Racing. Estaba en quinta posición, pero el mejor fue Alvarito Lozano. Problemas para la máquina número 86, Castañundo. ¿Qué le pasa? ¿Se le graba la rueda en la rodera? Sí, ahí vemos que es la última manga ya y hay unas tremendas roderas. Seguramente se le salió la moto de una rodera y clavó ahí. El circuito ahora ya no está tan embarrado, pero sin embargo se ven que hay unas roderas muy hondas y en otras zonas unos baches que te machacan los riñones. Pero no preocupan nada este número 3, las roderas de este circuito. Lo veis, Jonathan Barragán presionando al líder de esta manga, Alvarito Lozano. Aquí lo pasa. Mal decisión de Alvarito de abrirse tanto, Javi. Bueno, vemos que Barragán traza por dentro, hace la curva sin apoyo prácticamente y lo adelanta. Aunque en la siguiente curva entran otra vez casi emparejados, pero bueno, ahí se ve un poquito ese punto de nivel por encima que tiene. Espectacular el motocross, porque digan lo que digan, el motocross es un deporte que hay que ir a ver porque esto se vive, señores, en directo en el circuito y gracias a las imágenes de Territorio Motor que, como sabéis, todos los sábados a las 8 de la noche en Inter Almería Televisión repetimos el miércoles a las 9. O sea que no podéis no verlo y además lo ponemos en internet todo el año. Así que quién se lo perde es porque quiere perdérselo. Seguimos con la carrera. Jonathan Barragán se ponía primero, Alvarito Lozano segundo. Cuando le quedaba defenderse de un Javi García Vigo en tercera posición, un Javi García Vigo que está dejando hablar muchísimo últimamente. Lo hemos dicho, se acaba de separar de Kawasaki, ha llegado a acuerdo para no estar más juntos. Uno decía que el otro no lo estaba haciendo como se había dicho, pero bueno, lo malo para mí es que de Javi la gente ha dicho muchas cosas malas. Yo creo que es un piloto que ha dado tanto al motocross que se merece un poquito más de respeto. Yo no sé si sabe lo que ha pasado alrededor, pero mucha gente diciendo que Javi pues tiene mal carácter. Dígalo que digan, Javi García Vigo es lo que más ha atado al motocross, ¿no? Mira, Javi García Vigo efectivamente hasta la llegada de Barragán, que todavía tiene que demostrar bastante, ¿no? Bueno, está demostrando, pero de momento no ha hecho todo lo que ha hecho Vigo. Es una persona que se ha sacrificado tremendamente por estar fuera de España y seguir el Mundial durante muchos años. Y por otra parte, por la parte personal, es un chico, un chaval excelente que no se lo tiene creído como les ocurre a otros pilotos. Es una persona muy accesible y, vamos, yo quien hable mal de él creo que no tiene demasiada razón. Bueno, yo para zanjar ya todo porque he leído y oído que Javi porque no está corriendo bien, que no está a gusto y que no sale de su caravana y que tiene mal carácter, que ya no tiene complicidad con los aficionados, pues es mentira. Os puedo asegurar, yo, el bidocchio que estoy ahí en los paddocks, todos los fines de semana que hay un campeonato de España de motocross, lo vivo y Javi está ahí lo de siempre. Participe en los paddocks, que ayuda a los demás pilotos, habla con ellos, habla con los aficionados, o sea que mentiras tras mentiras en la que se está escuchando o leyendo sobre Javi, de que no está siendo el Javi de siempre. Así que, si alguien quiere decir que no son de territorio motor, estamos pro Javi, pues digan lo que digan. Yo digo lo que veo y esto es la verdad. Seguimos con la carrera, Jonathan Baragán iba a repetir en esta segunda manga su gran carrera, se ponía líder, pequeñas caídas, quien no comprometía nada, absolutamente nada. Alvarito Lozano en segunda posición, tercero, se ponía Javi García Vigo y así iba a acabar esta manga. Parece aburrido lo que digo, pero no creo, porque como estamos viendo las imágenes Javi, han dado espectáculo los primeros pilotos y además el motocross es un eterno espectáculo estando ahí en la carrera. El motocross es siempre espectacular, hay veces que el que un piloto domine mucho desluce un poquitín lo que es la emoción en cabeza de carrera, pero siempre hay luchas intermedias que son intensísimas y nada más que ver, aunque veas a un piloto solamente haciendo el recorrido, es espectacular y bonito de ver. Muchos pilotos estuvieron presentes en esta carrera de Murcia en la categoría MX1. Quería decir dos palabras por el número 4, Aaron Bernardes, que ya hemos dicho, no está haciendo su mejor campeonato. Y justo en esta segunda manga salía, algo le pasaba en la segunda vuelta, muy probablemente se había lesionado y tuvo que dejar esta carrera. Es un mal empezar para Aaron y ya lo veremos en las semanas siguientes. No está constante, pues muy probablemente una pretemporada muy negativa para él y que le está comprometiendo una lucha al título, que sinceramente yo pensaba que era más contundente, pero lástima, lástima para él. Dime Javi. Sí, hemos visto pasar a Javi Fernández con una moto de dos y medio, y estábamos comentando antes aquí que es una lástima que hayamos perdido el sonido ese de las máquinas de dos tiempos, que ya no quedan casi ninguna, y la verdad es que hoy rugir a una moto de dos tiempos es fantástico, sobre todo en las salidas con 40 motos ahí al mismo tiempo, con el mismo sonido, es algo que es una lástima que se esté perdiendo, aunque van muy bien las cuatro tiempos, pero a los antiguos siempre nos quedará esa pena. Pues aprovecho justo tu comentario para preguntarte, porque además es una lucha constante, unas preguntas constantes, que hay en la red del Motogross, en internet, de estas dos tiempos, cuatro tiempos, yo prefiero las dos, yo prefiero las cuatro, tú que has puesto tu culo encima de una moto, porque yo no lo he hecho, no en este tipo de modo, lo he hecho en otras, pero tú que conoces mucho mejor lo que es el Motogross, las dos tiempos, las cuatro tiempos, la diferencia, se va, vamos a ganar con las cuatro, vamos a perder, ¿qué pasa?